¡Aplausos! 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 Hay una palabra, Carlos Reca. Me he permitido escribirlo porque si no se me olvidaba. Está mayor ya. Dice un proverbio indio que cuando hables procures que tus palabras sean más interesantes que el silencio. Procuraré no olvidarlo. En primer lugar, transmitiros el recuerdo afectuoso de todos los compañeros que por diversos motivos no han podido estar hoy aquí. Pero su ilusión era la misma que la nuestra. Recuerdos de la mayoría de ellos. Sobre todo con los que he conseguido hablar. Uno en especial de Paquito. De Paquín. Minimil, le llamaba a mí. Y esta mañana, incluso, me han saltado las lágrimas cuando han hablado conmigo. Agradecer al director del colegio, hermano Juan Carlos, que no ha podido estar aquí. Y al hermano Florent, su disposición. Y al hermano Florent, su disposición. Gracias. Gracias.